En una audiencia que está pendiente de desarrollarse, la Fiscalía Golfito solicitará al juzgado penal de la zona que ordene medidas cautelares contra los hombres a quienes se les investiga por el presunto delito de posesión de droga. Se trata de un costaricense de apellidos Cortés Bainz y un extranjero de apellido Mosquera Cárdenas, quienes fueron detenidos la mañana del domingo pasado en el sector de Playa Llorona, en el Parque Nacional Corcovado. La captura estuvo a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras, quienes, tras una alerta de presencia sospechosa de personas en el sector, desplegaron un operativo por vías marítima y terrestre. Al momento del abordaje, los sospechosos habrían intentado darse a la fuga. Sin embargo, fueron detenidos en la zona montañosa. En el sitio se ubicó una lancha tipo Eduardoño sin matrícula, la cual estaba encallada. Además, los oficiales localizaron un total de 2.527 paquetes de distintos pesos que contenían marihuana. Se presume que los imputados los bajaron de la embarcación y los ocultaron entre la maleza. El conteo final de la droga arrojó que la carga tenía un peso cercano a los 2.180 kilogramos.